Pam, 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 pam piensan que forman un clan. Fue concejal de cultura y la dictadura refiere pa' gobernar. Bajo su rostro de niño ni sueño se ríe del grande engañar pequeño. Lleva dos años y aún siendo el más nuevo incluso ser oro está hasta los huevos. El asesor Miguel lo puso en la alcaldía Oputoy quizás, lo digo por la pinta, usa traje, corbata le gusta la gomina, entrevista también indiciando mil pampinas amarillas. Yo no está, me falta vitaminas desde el carnaval, este año va de China con sus tontas reuniones me hace perder el tiempo quiere dialogar y luego todo un cuento a la que haga yo he hecho de menos y Maribel no lo hacía tan mal este machango le falta el respeto a los grupos del carnaval, carnaval. Tonto y yo, sabemos que es lo cierto Tonto y yo, ahora es el momento Tonto, fuerte, cosejarlo, muerte, dan austa, miedo, no un mundo locado su único albúmeno, no, 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 también una subvención para estar cogido por los huevos tu y yo El prometió para final a los murgueros más entradas que nunca más van a quemar Nuestros disfraces en la gala también nos prometió un escenario para murgas adultas en la noria Nada el sonido se olvidó, quizás él piensa que soy gilipollas Prometió darle un local a los cincuangos, quinquinecas a concurso el primer año Pinocho tú pareces, pues la nariz te crece, ya no te creo más Cala dura, cala dura, porque vas prometiendo la luna Tus promesas no cumplen ni una, de que vas concejal, cara dura Cara dura, cara dura, tu palabra pondré siempre en duda Mentiroso no te creo una, concejal, concejal, cara dura En verano alarmó, reunió a la comparsa, le dijo en su cara, no hay más subvención Aunque tenga razón, aunque cobre bastante, usted debe hablarle con educación Es mi humilde opinión Opinión, su trabajo y su esfuerzo merece el respeto que usted nunca le demostró Las murgas infantiles también conocieron las dos caras de este señor Primero los anima y luego los tira pa' que ellos busquen solución al infierno Yo te mando por ellos, pues por ser pequeños merecen un trato mejor Un poquito de educación Tan solo yo pretendo Los grupos sufren con tu prepotencia Y no tendrán mucha paciencia, pero por favor Un poquito de educación Para no echar en cara Esa subvención que tú nos pagas Los triquis pasas Te amenazan Ese falso dictador 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 Y hasta la gala Y hasta la gala Incluso peligro Peligro Ellos sufrieron Sus reivindicaciones Y con cero lo fueron a negociar Dejando claro Y ole por sus cojones Es un inesto el que está de aconsejar Muchos millones se siguen derrochando En escenario 50 quizás más Son 15 y medio por dirigir la gala Y tropeciendo los que se mamarán Si las burgas te piden un aumento Las subvenciones te gusta congelar Yo les diría Volvamos a los sacos Y no gastemos Ni un puto duro más Don, 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 don Hay una casa que en la calle de la Noria está No piensan que va a ser Un cero carnaval Don, 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 don Muchos millones ha costado su edificación Para prensa dicen que es Futura asociación Don, don, don Y el legado que los grupos dejarán En armario la polilla se lo comerán La prensa un favor a allá deberá Silenciar Silenciar Don, 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 don Él sueña con tener la prensa bajo su control Para coger a la sed También a la opinión Don, 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 don Y lo obsesiona lo que pueda publicar GONAT Es el rey que utilizó para manipular Don, don, don Viva Franco, viva allá El concejal Cualquier día dice lo que tengo que cantar La censura que será sin compasión Dictador Dictador Hay que ver las bases que lío Cuántas normas chuncas me cuela Tengo que pedirte permiso Pa' poder cantarle a mi abuela Que busquemos más componente Que en las calles haga coacciones Y si quieres te pongo el culo Para que tú a mí me sanciones Y todo por la subvención Subvención Por la maldita subvención Me cuesta caro el carnaval Por culpa de este concejal Y a a a a a o a a A a ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! El festival de Candelaria, la plaza está llena de gente, los murgueros impacientes. Aquella noche se hizo historia, fue bonito al fin, con Murga de la Palma, escenario compartir. ¡Qué bonito y no fue! Y ahora ya es envidioso, y para que no se repita, nuestra paz se modifica, de manera poco clara, amenazándome. Que si voy al festival habrá sanción, pero que a mí me invitan, allí pienso ir a cantar, sancioname si quieres, que hasta Murga le da igual. Y es que cantaré mi tema, donde a mí me dé la gana, Santa Cruz, el puerto, vida, floraron a Candelaria. Después de seis meses de ensayar, una vez que acabe el carnaval, donde quiera que me llamen, cantaré. Llega al final, no, sin antes dejar a ti muy claro, tu consejal cobras del carnaval, y a mí me cuesta muy caro. Debes saber que la fiesta a ti no te necesita, te conozco más carita, tú eres aquí lo peor. Y es que los triki-traki sueñan con verte al margen de nuestra fiesta. Y así cantan mis canciones, sin tus sanciones, sin tus mentiras. Libertad, libertad, sin duda libertad, hoy la reivindican las murgas, dictadura no más, hoy pido libertad, pues con hacha no la tendremos jamás. ¡Jamás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!